Hoy voy a hacer un vídeo único, un vídeo especial en el cual voy a hablar de la vida de algunos famosos antes de serlo. Hay algunos famosos que empezaron limpiando retretes, hay algunos grandes del cine, hay algunos grandes de la actualidad que empezaron desde lo más bajo, lo cual quiere decir que si estás haciendo algún tipo de trabajo que consideras que es menos de lo que realmente vales, seguramente tengas la oportunidad, al igual que ellos, de subir más hacia arriba. Vamos allá, voy a publicar los casos más famosos para que veáis las contradicciones que tiene la vida. En primer lugar tenemos Brad Pitt. ¿Quién no conoce a Brad Pitt? Un auténtico sex symbol para la mayoría de las mujeres. Bueno, pues este hombre fue el pollo loco de una cadena de comida rápida estadounidense. El actor tuvo que disfrazarse de ave gigante para divertir y entretener a los clientes más pequeños. También tenemos el caso de Johnny Depp, otro que es uno de los grandes atractivos, quien fue empleado en una gasolinera y también vendió bolígrafos o lapiceros de tinta. Increíble, ¿no? También el reconocido Rod Stewart, antes de interpretar Do You Think I Am Sexy, trabajó como enterrador del cementerio londinense de Ikegate. Cuando era joven, el director de Jurassic Park, llamado Steven Spielberg, juntaba dinero como jardinero, cuidando de las frutas de los árboles de su pueblo. El primer empleo de la estrella de Glee, Naya Rivera, Santana, fue camarera en la cadena Hooters, conocida por sus empleadas que llevan playeras ajustadas. El cantante de los Rolling Stone y la mujer bonita, Julia Roberts, trabajaron como heladeros. Mick Jagger llevaba su propio carrito y recorría calles en busca de compradores, mientras que la actriz servía helados en la cadena norteamericana Baskin Robbins. Beyoncé, Cyndi Lauper y Miley Cyrus, a los 11 años, fueron limpiadoras y barredoras antes de convertirse en estrellas del mundo de la música. Es impresionante que estas personas, quién se lo iba a decir a ellas, que acabarían convirtiéndose en personas de gran importancia en la actualidad. Personas que a día de hoy son multimillonarias, llevan vidas lujosas y pueden tener absolutamente todo lo que quieran. Espero que este vídeo abra los ojos para algunas personas que no se valoran a sí mismas, para que veáis que aquellas personas que tienen un verdadero potencial, al final acabarán saliendo. Gracias por ver el video.